Música Todavía sí, no querían abrirnos porque la pandemia está fuerte. Sabemos de la pandemia, pero esta situación yo creo que todos tenemos la obligación de cuidarnos y ser conscientes de que ya no vamos a vivir sin ella. Entonces tenemos que ser muy importantes saber cómo y de qué manera nos vamos a cuidar. Música Pues es mi padre que ya lo abrieron, ya todo, que se vuelva poco a poco a retomar todo a normalidad, obviamente con todas las precauciones. Música Música